El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por haber aprobado la Ley de Ingresos, con la cual destacó, se fortalecen las finanzas públicas, no habrá aumento de impuestos y habrá mayor simplificación fiscal. Agradezco a diputados y senadores que aprobaran la Ley de Ingresos. Es una ley que nos permite seguir fortaleciendo las finanzas públicas, que no haya aumento de impuestos y que haya un sistema de simplificación para que los pequeños comerciantes, empresarios, contribuyentes no tengan que hacer tanto trámite, se simplifica el pago de impuestos, dijo. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que esta fue una petición que le hicieron empresarios de Monterrey y Nuevo León y es un compromiso que había hecho durante una convención nacional bancaria.